Todos estaremos juntos, gracias San Juan, gracias. Que nadie se confunda, el pueblo está aquí, la gente de San Juan está aquí. No hay manera de describir mi agradecimiento. Agradezco el haberme recibido tantas veces en sus hogares. Y sobre todo, con el cariño que siempre me han hecho sentir parte de su familia. Este evento de hoy marca la culminación de un proceso y el comienzo de otro. A pesar de que siempre he estado presente en el quehacer Diario de San Juan, por los últimos 18 meses he estado estudiando profundamente la repetida invitación de tantos y tantos sanjuaneros de yo aspirar a la cariño de San Juan. Al escuchar este diálogo continuo con mi gente de San Juan, humildemente he entendido las razones que los motivan a invitar a que yo acepte. La gente de San Juan, un hombre de palabra, que escucha con paciencia, que nunca me he creído dueño de la verdad, que soy un cristiano de una profundidad feinte. Que es carezco de rencores y maldés en mi corazón. Que veo al adversario político como una persona que discrepa y no como un enemigo que hay que aniquilar. Que uso el arma de la humildad y el diálogo para hacer justicia y cambiar las vidas. Que tengo la virtud de ver a través de los ojos de los sanjuaneros. Que aspiro a que a gente decente gobierne la ciudad capital. Amigos, esta campaña comenzó ya, pero comenzó con docenas y docenas de tertulias entre nuestros hermanos. En los campos de quebradareno, tortugos, carmitos, cupeos, en la cantina de la oscuridad, en los humildes balcones de Puerto Nuevo y Contriclón. En fin, esta campaña que comenzó donde tenía que comenzar, en el alma y la conciencia de la gente de San Juan. Como vengan, esta campaña no es un empeño personal. Este esfuerzo es la representación de las aspiraciones de los sanjuaneros. Que hoy están vertidas en mí. La gente de San Juan ha visto en mí un vehículo para adelantar una agenda de superación. Yo, y yo, humildemente, con el entusiasmo que me da recibir el afecto de tanta gente buena, con el compromiso de servir a los que tanto quieren. Estoy dispuesto a ser ese instrumento para lograr una mejor ciudad, una mejor capital, como el próximo alcalde de San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias!